Y donde están las familias y amigos de Alba esta noche Y donde están las familias y amigos de Alba esta noche Y donde están todos los que vienen a presentar el matrimonio esta noche Esto va con las nuevas mujeres Que piensan los vecinos baby Que piensan los vecinos baby Que piensan los vecinos baby Que piensan con el puto baby Solo tengo que ser de mal Ale 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 No importa que ganezco, que el mundo gira rápido, o no te ganezco, o no te ganezco. Que me vale, 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 vale tú. Que me vale, 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 vale tú. Si no me entiendo a un corrente, escucha el amor. ¡Gracias!